Hola, hoy abrí las puertas de mi cochera para que puedan admirar estos carros italianos. Bien, ahorita estamos con la señora... Leticia Requenez. Señora Leticia, ¿qué tal, qué parece esta expo de carros? No, pues no habían puesto algo así, así bonito para saber y conocer más de coches. Muy bien, muy bien. Oye, señora, si se le apareciera un genio de la lámpara maravillosa y le dijera solamente te concedo un deseo, ¿qué carro de todos estos escogería? Este negro que está aquí. ¿Qué tal, qué le parece la expo? No, muy bonita, muy bonita. Desde los carros más antiguos que te puedas encontrar, más rústicos, hasta estas maravillas de unos dioses del asfalto estos, ¿no? Sí. Señor, la pregunta del millón. Si usted tuviera la oportunidad de invitar a salir a Lorena Herrera, ¿en qué carro de estos se la llevaría a cenar? Para empezar, no le invito a Lorena Herrera, yo creo, me salgo solo en mi carro y en lugar de a Lorena Herrera, yo creo, dos o tres, más o menos, por el estilo. ¿En cuál? Híjole, la verdad, este, el amarillo, el amarillo está, o sea, hay dos o tres, de los cuales, este, ninguno preferible al otro, pero en mi caso, el amarillo está padrísimo. No, pues está interesante, pocas veces se ven coches como estos aquí en la ciudad, este, para a uno que le gustan los coches, la sumo, el tacón de Ojo, ¿verdad? Oye, Gaber, cuéntanos, si un genio de la lámpara maravillosa te apareciera en este momento y te dijera, te concedo un deseo, ¿qué carro escogerías de todos estos? El 599 amarillo, sí, es el, aparte de que es el más caro, este, pues tiene un poquito más de gracia, aunque este masajerati no tiene nada de malo. ¿Como cuántas chavas crees que subirías en ese carrito? A ni una me lo rayan. Buenas tardes, ¿cómo están, señores? Buenas tardes, ¿vienen en familia? Sí, así es. Sí, eso. Señores, ¿en qué carro de estos saldrían a pasear todos en familia? Vamos en el rojo. Eso. ¿Ustedes saben cuál escoge? También el rojo. El amarillo y el rojo. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué les parece la expo? No, pues muy bueno, muy buenos coches. ¿Es tu novia? Sí, es mi novia. A ver, dinos, la pregunta del millón. Si tuvieras la oportunidad de comprarte un carrito de estos, ¿en qué carro sacarías a pasear a tu muchachona? Pues a ella le gustó mucho este, pero... A mí el rojo. El rojo. La muela. Igual. En el rojo. ¿Sí? Sí. Espero que haya sido de su agrado esta colección de carros italianos. Vengan a visitarla en el Centro Comercial Expo Plaza, a un costado de los cines. Cultura.